Lulo, Lulo, compadre Chagua, debemos sentirnos orgullosos de la hembra que tenemos en la casa. Papá Brunstein, ella no ha ido a ningún reinado, pero ella es la única mujer a la que ha amado. Ella es mi reina y la más bella de mi casa, ella no tiene corona de oro, es mi mujer amada, 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 amada. En España, Leonardo Iriarte y en Rosito Sanz, y en Cartagena, Rafa Goncel. Yo no me quejo porque me ha dado unos hijos que a mí me han robado el corazón, yo ya no soy el mismo. No, eres mi reina, mi reina linda, eres el de mis ojos, la piedra más linda. Eres mi reina, mi reina linda, eres el de mis ojos, la piedra más linda. Compadre Flaco, salúdeme a Oscar Mofre, al Fonfrey y a David Zampacho. No tengo arigües, tesoro, no me ha dado una caleta, pero tú mi mujer linda, eres para mí la reina. Eres mi reina, mi reina linda, eres el de mis ojos, la piedra más linda. Eres mi reina, mi reina linda, eres el de mis ojos, la piedra más linda. Reina, que pina, que pina, que pina. Norberto Hoxon y la concedida Pamela. Anderson Piña y el Monín, High Class. Patrullero Chico, Mono Celular, bello el de Nariño y Carlos Rey del Paster. Reina, reina, reina. Ay reina, hija, eres de mi casa, la reina, mujer divina. Reina, 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 reina. Ay reina, hija, eres de mi casa, la reina, mujer divina. Álvaro Fueger, usted sabe maestro. Papá, rueda y chaua, que vivan las mujeres. Eres mi reina, es la dueña de mi trono. Que aunque no tengo castillo, tengo un reino a mi abogado. Pueden haber más lindas que tú, pueden decir lo que quieran. Pero quiero que sepas que para mí tú eres la reina. Ella. Eres mi reina, mi reina linda. Eres ante mis ojos la piedra más fina. Eres mi reina, mi reina linda. Eres ante mis ojos la piedra más fina. Otra como tú, no se halla en cualquier parte. Quisiera tener otro tiempo y otra vida para amarte. Eres mi reina, mi reina linda. Eres ante mis ojos la piedra más fina. Eres mi reina, mi reina linda. Eres ante mis ojos la piedra más fina. No tengo ningún tesoro, no me ha hallado una caleta. Pero tú, mi mujer linda, eres para mí la reina. Eres mi reina, mi reina linda. Eres ante mis ojos la piedra más fina.